San eternos los laureles que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos Os juremos con gloria al morir Os juremos con gloria al morir Os juremos con gloria al morir Vamos Messi, Messi cantando el himno hermoso 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 Vamos carajo, vamos carajo Ahora el himno de los manitos Está el Diu, está Molina, aquí está el Romero Bueno, casi el mismo equipo que contra Uruguay Está Acuña ahora Tepo, Enzo, McAllister y Johnny Lochelso de titular Me gusta, me gusta Se están pegando algunos hinchas Y Julián y Messi, que lindo Julián y Messi, hermoso Igualmente nuestro Rey Scaloni No, no, no Me está jodiendo Sí, ahí están los jugadores calmando a los argentinos, mirá Ay, Dios, basta, boludo, basta Son cabezas, la concha de su madre Mirá, mirá, mirá Mirá los jugadores argentinos metiéndose Ah, no Esta imagen es una locura Mirá, boludo Mirá Marquinhos Marquinhos, Messi, de todo Dejen jugar al fútbol La concha de su madre Dejen jugar al fútbol, muchachos Dejen jugar al fútbol Lo mismo hicieron contra Boca, boludo Contra Boca también le pegaron mal, boludo ¿Qué les pasa a los brasileños con los argentinos, boludo? Es una vergüenza esto de conmebol La conmebol siempre le da beneficio a los brasileños, boludo Y siempre hacen quilombo A los de Boca le pegaron mal, boludo No se acuerdan No importa que Boca haya perdido o ganado ¿Viste cómo le pegan a los hinchas de Boca, boludo? Dale Dejen jugar, por favor Dejen jugar No puede ser otra vez lo mismo Me acuerdo que me junté con amigos la última vez A ver el partido Este Y nada Lo suspenden apenas empieza Y ahora por gente No, mentira Se suspendió No se suspendió No me jodas Ay, son los taranos No me caigan el fútbol Ahora tengo que ir a ver Uruguay-Bolivia 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 Tengo que ver ahora La concha de tu madre Me está jodiendo Pasó con Racing Pasó con el estilo juniors Pasó con Boca A dar a concha de tu madre, boludo Son los hijos de puta No se merecen Que sean sede local de nada Ni de Mundial Ni de Copa América De nada, boludo Esa es otra Ya que el partido se tiene que jugar En Brasil Sin público Como fue en 2021 Cuando ganó la Copa América Ya está Que el partido sea en Brasil Está bien En Brasil Pero sin público Por pelotudos Por pelotudos Bien, hay brasileños haciendo así Porque, ¿sabes lo peor de todo? Que hay mucha gente brasileña Que solamente va a la cancha Y va a ver el partido Porque quiere ver buen fútbol Y quiere disfrutar Porque es un clásico, boludo No son todos los brasileños Son algunos tarados, nada más Que cagan el fútbol Porque estos pelotudos Cagan el fútbol Es decir Abandonó a Argentina Dale, boludo Que hijos de puta Somos hijos de puta Igual está bien que se vaya Porque te lo digo en serio Le están pegando a argentinos Le están pegando a la hinchada argentina No da que se juegue el partido, boludo Incluso No está Está bien Está bien lo que está haciendo Messi Te lo digo Si fue al revés Está bien también igual Está perfecto Es una bronca Y ahora Ahora lo reciben a decir Messi se cagó Argentina abandonó Nah, nah, nah Está perfecto El partido lo tiene que suspender Por pelotudos Y ojalá que se te haga de jugar Ahora de nuevo El marcaná Pero sin público Vamos Argentina No nos cagamos Nosotros jugamos igual Que se maten todos Nosotros vamos a jugar igual Vamos Argentina Carajo Roja Ya hubo primera Ya hubo falta El huevo El huevo El huevo Pegá el huevo Ay, qué lástima Bien huevo Bien huevo O sea Es falta Pero para mí es amarilla No es para la roja Pasa que siento que Un amarotazo es muy Muy light Es falta Es amarilla Sin dudarlo Pero para la roja No sé Pero pasa que como lo hace Con mala leche Che Si hay roja También se pudre todo Ponen de pegarse Che Si el árbitro no pone roja Chau Jura falta Amigo Amigo Alta falta Le hizo Los chers Amarillas Hijo de puta No, Brasil hace lo que quiere Boludo Que hijos de puta Otra falta Para Depol Ahí está Tomá Rafinha Por Gil A él A él La falta Alta 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 Manopla Otra Otra La cara Depol Una cachetada Dale Bueno Se me cortó Juto Pero la vi Ahí falta Depol Si Si Es falta Es falta Depol Está bien Se la devolvió Tenía bronca Chelso Que bueno Que Rodrigo La velocidad Wow Ah bueno Gabriel Jesús La que hizo Pero No pudo Igual Estamos mal Está atacando mucho O sea Está mejor Brasil Pero nada Porque está presionando Más Pero nadie De peor arco Todavía Vamos 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 Ah ¡Pinal! 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 No es penal eso muchachos No sé A ver A ver ¡Pinal! ¡Es penal! No toca la pelota No toca el Chelso ¡Es penal! No me rompan las pelotas Es penal Por favor Dame ese penal Por favor Damelo 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 Por favor Dame ese penal Necesito ese penal Para que la chupen Los brasileños Boludo Es penal No me jodas La cara Boludo Es penal eso Me rompa los huevos ¡Uh! Cuidado No fue malo ¿Eh? ¿Corner? La tocó el dibu Me hubo loco La tocó ¿En serio? No te metildes ahora Justo cuando quieras ver La repetición La concha de tu madre A ver No la tocó ¿Qué fue la barrera? Sí Fue la barrera No ¿Por qué fue el corner Muchacho? Dale Jugar a la pelota Hacer a maíz Todo Dale Messi le pasa algo En el adductor ¿Eh? Uh Messi no Uh Parece que se la está chupando El viejo ese Boludo Ja ja Le hace masajes Bien Diu ¿Qué grande el cuti? Cuti nos salvó el gol Qué grande el cuti Qué grande Igual nos falta A Diu Qué grande el cuti Nos salvó el gol El cuti Qué grande el cuti Nos salvó el gol Boludo Qué grande Gabriel después Epa 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 ¿Qué te pasa con Julián La concha de tu madre? Qué mala leche de mierda Aparte Me pegan en el piso Hay que ser más cabón que eso Dios mío Dios mío Me dan bro que estos tipos Nah No fue nada Rodrigo Chúpame la pija ¿Cómo se tiró el hijo de puta? Ah me voy a Rafinha Perdón Me confundí Nah ¿Cómo se tira boludo? Qué hijo de puta Uh La concha de tu madre No Ah Bueno el Diu Ah bueno el Diu Qué grande que es boludo Qué grande el Diu Boludo Qué grande el Diu La concha de mi madre Dale muchachos Dale 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 Que lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Por favor Por favor viejo Por favor Dale viejo Por favor Por favor Vamos Gol 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 de Lota Vamos también De la concha de tu madre Gol 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 Qué lindo papá Vamos La concha de mi madre Gol Vamos Argentina Carajo Vamos Argentina Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Que hacían tanto quilomba Ahí tenés La concha de tu madre Tanto quilomba hacían Pero los tienen miedo Viejo Esto para todos los carros Maldota Bendy Contra Martín Uruguay Mirá el golazo que hizo Qué grande que sos Ota Bendy Qué grande que sos La puta madre Qué grande que sos La concha de mi madre Vamos Vamos Argentina Carajo Vamos Vamos Tavendy Qué grande Tavendy Qué grande Tavendy Amigo Ahora vamos Esto Por favor Estos hijos de puta Que le pegaron A los hinchas argentinos Le pegaron A los de Raz Y le pegaron A los de Boca Y ahora le pegaron A la hinchada argentina Boludo Dale No se lo merecen No se lo merecen Le ganamos Vamos Carajo Vamos 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 Argentina Vamos Vamos Argentina Le ganamos A Brasil Primera vez en la historia En eliminatorios En su cancha Amigo Qué locura Qué locura Vamos al fútbol Boludo Vamos Brasil Y que vayan Que se hallan A la concha de su madre Por todo el quilombo Que hicieron antes Se cagaron Se cagaron Los hijos de puta Se cagaron Ahí tienen Ahí tienen Encima te digo algo Casi todo Todo el partido Jugó mejor Brasil Te digo eh Y nosotros le metimos un gol Un golazo de cabeza Notamente Qué grande Papá Qué grande Vamos Historia Viejo Historia Esto es historia Esto es histórico Amigo Vamos a ver si otra selección Lo puede repetir esto No sé si va a poder eh Porque la verdad Brasil Hay que reconocer Que este Brasil Que no tenía los grandes jugadores Jugó increíble Y de hecho No entiendo cómo no lo metieron Un gol Literalmente Música 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 Música